Hola amigos, espero se encuentren muy bien, les traigo este nuevo video En este video vamos a hacer un bypass hello a este dispositivo iPhone 13 Como podemos ver está totalmente restaurado Vamos a ponerle configurar el dispositivo y vamos a ponerle wifi Para que puedan corroborar que el equipo tiene iCloud Aquí le ponemos simplemente lo que es la contraseña En este video vamos a utilizar lo que es la aplicación de Mina MinaKris para macOS Recuerda que con MinaKris puedes hacer un bypass hello con señal Si el equipo está con Zip Locked Con la red bloqueada En este caso el equipo así es, es americano Entonces le vamos a hacer un bypass con Mina Para posteriormente utilizarlo con R-SIM Ya que funciona de maravilla sin ningún problema En este caso podemos ver que tiene iCloud Entonces lo vamos a conectar a la computadora Y para poder descargar lo que es la aplicación de Mina Recuerda que tienes que ir a lo que es el grupo Y aquí en el grupo vas a escribir el comando diagonal Mina Para que te salgan todas las informaciones de la cual te sale lo que es la lista de precios de los dispositivos Y en el caso aquí una pequeña ilustración de lo que es el método Las funciones que obviamente lo puedes actualizar por OTA Sin ningún problema Y también para iPad pero solo versiones con chip Y le vas a dar un clic aquí en el botoncito para poder abrir en lo que es el enlace de descarga Y puedas descargar e instalar la aplicación Y en el botoncito abajo está el link que te redirecciona Lo que es el server En el cual te puedes registrar Obviamente pones tu correo y tu contraseña Tu username Una vez ya registrado ingresas con tu cuenta Para poder hacer registros Y recargarte créditos tú mismo Para que puedas utilizar todos los servicios que tenemos aquí en lo que es la plataforma Lo que es Mina y Removile Etcétera Muchos servicios que hay Y aquí puedes registrar tu dispositivo por modelo Dependiendo en este caso el 13 que viene siendo este de aquí Perdón, este es el 13 Pro El 13 normal viene siendo 165 créditos, 165 dólares tenemos que tener aquí en el server Te fijas Para poder recargar Entonces posteriormente lo que vamos a hacer es Descargar e instalar la aplicación En este caso ya la tenía instalada Y vamos a abrirla La aplicación de Mina es algo muy sencillo Vamos a dar Activate Your Device Y va a empezar a cargar lo que es el dispositivo La pequeña información Lo que es el número de serie, email, etc La versión de iOS Para corroborar si el dispositivo es soportable De hecho aquí te va a decir Your Device es compatible para Mina Solo que te dice que esta carrera está bloqueada Pertenece a una compañía en concreto Y que posteriormente después de la activación del Bypass Vas a utilizar una R-SIM Aquí te lo dice Le vas a dar OK Y vamos a copiar lo que es el número de serie Aquí por ejemplo Con este programita y cuatro tools podemos copiarlo Y vamos a ir al server para lo que es el 13 Vamos a pegar el número de serie OK Aquí lo podemos ver Y una vez pegado le vamos a dar Ponga a la orden Simplemente le vamos a dar a un clic aquí Y Pista y orden para ver el registro de los pedidos Y acá posteriormente ya podemos ver los registros que están pendientes Posteriormente después de unos minutos va a pasar a Proceso Y listo ya los podremos activar en lo que es el servidor Ya una vez registrado Se demora un día prácticamente Para que puedas utilizar lo que es ya la aplicación de Mina Y ya simplemente le vas a dar Activate Your Device Y ya el dispositivo se va a empezar a activar En este caso como te comento Esto demora 24 horas Regularmente Mina tiene los lotes más rápido A comparación de Remodal Pro Así que de esta manera podemos activar el dispositivo De una manera muchísimo más rápida Así que si tienes duda de cómo recargar créditos En la descripción del video te dejo el link De cómo recargar créditos tú mismo Ya sea mediante Binance, USDT o Transferencia ¿OK? Recuerda que en el apartado de Autorecarga Es donde puedes recargarte tú mismo los créditos Si tienes dudas mándame mensaje por Whatsapp o Telegram Y es algo muy sencillo Y nada aquí simplemente como te digo Vamos a esperar a que cargue a lo que es Proceso Y listo amigos ¿OK? Una vez ya registrado vuelvo con ustedes Para posteriormente activar el dispositivo Bueno amigos aquí ya simplemente vamos a activar el dispositivo Solamente lo vamos a conectar Obviamente como podemos ver tiene iCloud Entonces lo conectamos a la Mac Obviamente vamos a hacer otra verificación Para que puedan corroborar Que aún no se ha activado el dispositivo Y que aún tiene Wi-Fi Entonces aquí podemos ver que sigue con la cuenta Simplemente vamos a abrir la aplicación de Mina Activator En la que la aplicas en la versión 1.0.2 Que es la versión más actual Y simplemente le vamos a dar en Activate Your Device Después de haber pasado esas 24 horas Ya podremos activar el dispositivo Y simplemente es darle un clic a lo que es ese botón Y listo Básicamente eso es todo Va a empezar a hacer lo que es el proceso Va a reiniciar el dispositivo Si acaso una o dos ocasiones Y después de eso el equipo estará activado Podemos ver aquí que lo acaba de reiniciar Simplemente es cuestión de esperar Si de preferencia utiliza un buen cable Un cable original para que no tengas ningún problema Pero créeme que con Mina Ningún dispositivo He tenido ningún problema Así que te lo recomiendo bastante bien Aparte de que los registros Se hacen de manera más rápida Pero bueno También obviamente Remover Pro Funciona bastante bien en Windows Aquí simplemente Podemos ver que el dispositivo Nos mandó lo que es la común actualización necesaria Y después de eso Lo activó Acá nos dice ya Que el dispositivo ha sido activado De manera correcta Y este dispositivo es americano Por lo cual le vamos a tener que poner Una R-SIM Para que pueda funcionar con llamadas Ok Este Obviamente De hecho eso lo hice en el otro video Que también lo hice con Mina Está aquí en la descripción En este canal Lo puedes buscar para que lo veas Como lo liberé con una R-SIM En este caso no te lo voy a mostrar Porque es un proceso más largo O sea va a ser más largo el video Básicamente esto es lo único Que tienes que hacer Para poder activar estos dispositivos Es el mismo proceso En iRemover Pro Pero en este caso con Mina Acá podemos ver que funciona Sin ningún problema Lo puedes actualizar mediante OTA Lo bueno de Mina Es que si tú lo restauras Desde ajustes en borrado Se hace como un fake Un restore fake IOS O sea se empieza a restaurar El dispositivo La barrita de cargando Y todo Pero no se borra nada En el teléfono Te manda el menú principal De las aplicaciones Entonces no se borra De esta manera Los clientes que lo compren O el cliente tal cual Al cual está dando servicio No lo va a poder bloquear Porque al restaurar No se borra nada En el teléfono La única manera Para poderlo bloquear Sería Este Flasheando el dispositivo Contra su tools O con iTunes Ya que lo puedes actualizar Mediante OTA Y como te comento Al restaurar No se borra El teléfono Eso es muy bueno Ya que De esta manera No se pueden bloquear Los dispositivos Así que no vas a tener Ningún ningún problema Espero que te haya gustado Mucho este video FaceTime si todo funciona Mis redes sociales Están en la descripción De este video Y recuerda que en el server Puedes cargar tus créditos Para que hagas tus propios registros Nos vemos En un próximo video amigos Muchas gracias